¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 お! ¿Qué coño estás haciendo? Joder, quítate el medio ¿Qué coño estás haciendo? Osuma creo que lleva con un corazón Un paquete corazón chano Esencia de sangre, no es Esencia de sangre tengo mucho Esencia de sangre mayor Y hace primogenia uno Y hace primogenia uno Y hace primogenia uno Esencia de sangre mayor 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 Esquisito. Corazón esquisito. O sea, hacen falta tres corazones esquisitos. Tres de corazón inmaculado. Tres de corazón inmaculado. 150 esto si lo tengo. 150 esto si lo tengo. Tres de corazón. Tres de corazón. Un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito. Un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito. Un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito. Un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito, un momento así, tranquilito. Un momento así, tranquilito, 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 tranquilito. a ver qué, atablece tu local a ver qué, he olvidado a ver qué, he olvidado que es el último camino ese está vacío para la monjita a ver qué, he olvidado resucitar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay un jefe ahí Que yo no me lo esperaba Segundo, necesito mirar una cosa Vale No, 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 no No puede atravesar por ahí No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay nada, no hay nada. ¡RUN! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Deja de dar por culo! ¡Qué sol de los cojones, colega! Tengo que estar quitando mi vida Me podía haber avisado en el rastro de sangre ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Pesadito! ¿Qué te pones? ¡Puesadito! 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 ¡No! ¡Desde los cojones, me rejuveno! ¡Suscríbete al canal! 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 20% Qué poquito Cabrones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Contaminado y contaminado en función de no sé qué. Me falta tabla. Perfect. Me falta tabla. 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 y 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 pues nada ya no construyo nada porque me llaman para comer gracias por pasaros bueno por pasaros no porque los que se han pasado han sido dos capullos en inglés metiendo mierda al canal gracias por seguirme hasta la próxima chao chao cuidaros que os vaya bien y no paséis calor pasar buen fin de y